Tengo de subir al puerto, aunque me cubra la nieve. Tengo de subir al puerto, por ver a la que me quiere. Tengo de subir al puerto, por ver a la que me quiere. Si la nieve resbala por el sendero, ya no veré a la niña que yo más quiero. Ay, mi amor, si la nieve resbala, ¿qué haré yo? Tengo de subir al puerto, aunque haya mucha neblina. Tengo de subir al puerto, solo por ver a mi niña. Tengo de subir al puerto, solo por ver a mi niña. Tengo de subir al puerto, solo por ver a mi niña. Tengo de subir al puerto, solo por ver a mi niña. Gracias.